Usted escucha RCN Radio. Son las 9 de la mañana, 7 minutos, Juan Manuel. En los estudios que se hacen sobre televisión y consumo en Colombia de televisión, la gente pide mucho otras historias y ojalá historias que los hagan reír, ojalá mucho más humor, mucha más comedia. Y en ese mismo sentido, pues hoy hay un lanzamiento en nuestra casa aliada, el canal RCN, por supuesto. Así es, es que definitivamente tal vez el mundo entero anhela un poco más de sonrisa, menos tensión, quizás menos noticias angustiantes, y la risa, como decía Selecciones, es el remedio infalible, sin lugar a dudas. Así que bueno por el canal RCN. Y queremos otra cosa, y otra cosa que nos haga reír, y eso justamente es lo que busca Colombia Ríe, que además tiene un sello que le hará ser un producto seguramente ganador en la televisión colombiana, y es que don Fernando Gaitán, creador y productor y libretista, está detrás de Colombia Ríe, pendiente de cada uno de los detalles de esta gran producción que se lanza esta noche en las noches del canal RCN. Fernando, es un gusto saludarlo, buenos días para usted. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo van? Muchas gracias por esta llamada. Pues muy bien, y muy a la expectativa, además de lo que va a pasar hoy desde las ocho de la noche con Colombia Ríe, ¿qué van a encontrarse los televidentes allí, Fernando? Pues básicamente un contenedor de humor, es decir, Colombia Ríe es mucho más allá de un reality, obviamente vamos a tener lo que van a ver esta noche, a partir de esta noche y las próximas semanas es la convocatoria que hicimos por todo el país, en más de doce ciudades, lo hicimos de la mano con los hermanos de RCN Radio, y a partir de esta noche pues veremos cómo se clasificó, se clasificaron a los veinte que van a entrar a lo que hemos llamado laboratorio del humor. Es un recorrido por el país, es un recorrido alegre por el país, y también ahí tendremos un gran jurado, que es Shazam, Lorna, Cepeda, Luz Amparo, y un talento que hemos involucrado, un talento teatral de alta experimentación en teatro, y que seguramente nos darán un look muy distinto al reality tradicional y al programa de humor tradicional. Y digamos que, ¿qué tipo de talento se premia? Porque el humor es un asunto, usted lo sabe muy bien, usted fue absolutamente exitoso con Betty Lafea, que tenía un humor muy fino, un humor que le llegaba mucho a la gente, pero hay algunos casos en que la gente suele confundir el humor con la ramplonería, y pasar al ridículo es muy fácil. ¿Con qué alineamientos se premia el talento y qué tipo de rasgos característicos son los que más se buscan? Claro, el humor tiene pues muchas categorías, ¿no? Muchos géneros artísticos, pues está desde el cuenta chistes, el mismo, los grupos teatrales, los magos, los stand-up comedy, digamos que en general lo que se buscó básicamente es que haga raíz. Desde luego, teniendo en cuenta que es televisión, que es un horario familiar, pues tiene muchos condicionamientos. Es un humor masivo, alegre, sano, un humor de país. Pero las diferentes categorías le dan una riqueza divertida al programa, y en general digamos que los jurados tienen en las manos una serie de artes que tienen que balancear y definir noche a noche cuál es el mejor, porque es muy difícil calificar entre un mismo y un cuenta chistes, ¿no? Digamos que en eso el jurado tiene que tener en cuenta otros elementos, porque obviamente pues el cuenta chistes es mucho más popular, mucho más efectivo, mucho más efectista si se quiere, pero precisamente la elección la hacen los jurados para tener en cuenta otros elementos que estén en juego en la escena. Entonces pues creo que al final de cuentas al tratarse de jurado, vamos a tener un resultado artístico interesante y también de alguna manera un humor masivo, no tampoco de élite, no ni Ramplón ni tampoco de élite. Claro, y es que Fernando, ya lo decía usted, Colombia Ríe ha recorrido todo el país en busca de talento que esté por allí escondido. ¿Se han encontrado ustedes con sorpresas en las ciudades de Colombia, con un talento que como digo estaba escondido y gracias a Colombia Ríe va a poder visibilizarse? Sí, desde luego que lo más comodor siempre es cuando la gente, entre más atada la tierra, el campesino, el trabajador más urbano, o el demás pueblo, logran tener un sentido del humor y logran clasificar, pues eso para nosotros es muy emocionante. Si la logran o no la logran al final del trayecto, pues ya están manos de los jurados y de ellos mismos. En todo caso, el Ríe cuenta con el apoyo de muchos tutores, que son la gente especializada en el humor, los cerreros, que van a apoyar a todos estos talentos, a que tengan recursos, a que mejoren sus presentaciones, van a tener clase de cuerpo, clase de voz, clase de expresión corporal, si no veremos algo de eso en el reality team. Y la idea es, pues, más allá del concurso, de rajarlos o de eliminar, es que podamos mejorar las condiciones de todos ellos y podamos tener un buen espectáculo. ¿En qué momento se tiene pensado la intervención del público, digamos, para la escogencia de ese talento? Porque en términos generales, a juzgar por la experiencia de este país, casi que en las últimas tres décadas que ha tenido telenovelas, insisto, Betty la fe apenas es un ejemplo de ello, el colombiano goza en términos generales de buen sentido del humor, ¿verdad? Sí, Colombia es un país impresionante y siempre lo ha sido, es una de las constantes más curiosas, a pesar de que sabemos que es uno de los países más violentos del mundo, más corrupto del mundo, entonces nosotros tenemos que decir que todas las plagas juntas, el humor ha sido el salvador siempre, ¿no? En cosa de minutos, ahora que están en las redes y todo eso, hemos visto cómo el colombiano reacciona rápidamente frente a la tragedia, frente al drama, frente a la corrupción, y sí, es muy característico el colombiano, esa transversal que tenemos o que tienen con el humor, fluye con mucha facilidad, digamos, en cierto sentido perverso de ver la realidad, de ver las situaciones, y eso creo que se va a notar en este programa. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un noticiero, que sale esta noche, chiqui noticiero, que también toca esos temas de la realidad, y el humor con que se toca. Es una informativa de Colombia Ríe, y ahí vamos a ver un poco de esas facetas del humor colombiano popular. Sin duda, Fernando, pues la gente quiere reírse, quiere oxigenarse, quiere encontrar otra cosa distinta en la televisión colombiana, y esto es lo que busca Colombia Ríe. Fernando Gaitán es creador y productor de Colombia Ríe, y con ese sello sabemos que será un producto que la gente le gustará muchísimo, Fernando. Terminamos entonces noticias, y a las 8 de la noche nos encontramos con Colombia Ríe. Fernando, gracias, un abrazo para usted. A ustedes muy amables por la llamada, y un abrazo para toda la gente de RCN Radio.